muy buenas mis queridísimos amantes del corazón qué tal estáis bueno espero que hayáis tenido un fin de semana espectacular tengo que pediros disculpas antes que nada porque os he tenido por aquí un poco abandonados y no he estado tan intenso como de costumbre y es que como ya sabéis tengo otros canales donde trato otros temas y esa temática ha estado tan potente y tan fuerte que realmente no me ha dado lugar a estar al cien por cien en todos los canales a la vez así que os pido disculpas y aquí estamos de nuevo retomando el camino y poniéndome al día que por cierto estoy viendo que bueno que está estallando todo una barbaridad también por aquí antonio david a jason un directo de tres horas en las que me lo estoy viendo ahora no dejó títeres con cabeza atentos porque en estas declaraciones a las que vamos a reaccionar en este vídeo vamos a ver cómo desmiente por completo ese supuesto intento autolítico que dijo rocio carrasco haber tenido y según antonio david la cosa no fue así antes de continuar con el vídeo os voy a pedir a todos por favor que os suscribáis al canal y que le deis like ya sabéis que me ayuda muchísimo y que además es completamente gratuito si os gusta este tipo de contenido seguirme comentar el vídeo y además porque no me gustaría saber vuestra opinión respecto a todos que de verdad apoyan el testimonio de rocio carrasco no las voy a llamar falsas feministas de verdad voy a decir que simplemente están engañadas por una productora que ha hecho claro a ver aquí hay gente que apoya a rocio carrasco como ya os dije solamente por ideología pero luego habrá otras personas que no se enteren bien de las movidas y simplemente crean en la palabra de una mujer porque llora que oye suele vender mucho y suele pasar que hay veces que cuela un documental donde parece una película de cine con absolutamente todo estudiado pero con detalles con documentación que no os la han enseñado realmente esto ya se sabe y era más que evidente que las informaciones estaban sesgadas y las que estaban mostradas en parte estaban interpretadas de la manera que quieren hacer entender al público muchas veces la gente no entiende de informes médicos de autos judiciales y ellos le dan la interpretación que quieren no ya hemos visto muchas ocasiones por ejemplo a la abogada esta Montse Suárez diciendo unas barbaridades que madre mía algunos pensamos que le han dado el título de derecho o de abogada en una tómbola y lo digo con todo el respeto con mundo pero ha dicho algunas veces algunas barbaridades que madre mía el documental se sostiene en que cuenta la verdad para seguir viva después de un intento de suicidio porque claro para seguir viva necesitas dos tres millones de euros lo que sea que haya cobrado allí y destruir al padre de sus hijos no si es que todavía los considera sus hijos no voy a enseñar la documentación yo no voy a hacer lo mismo que hicieron ellos porque sé perfectamente lo que tengo y lo que no tengo que hacer estoy asesorado por mis abogados y no voy a sacar ningún documento pero cuando todo esto esté en manos de quien tiene que estar y haya una sentencia siempre y cuando pueda hacerlo juro por mi vida que enseñaré toda la documentación ya quiero recordaros que además hubo algunos documentos que sí que enseñaron que se les escapó algunos detalles que se contradecían con el testimonio de rocio carrasco me acuerdo precisamente del informe médico del niño cuando se hace un daño en el brazo no llega a casa de la madre según ella con un daño en el brazo las horas no coinciden con lo que estaba contando rocio carrasco resulta ser que el informe era de las nueve y cuarto de la tarde cuando ella estaba diciendo que eran las once o las doce de la noche y antonio aví no llegaba a devolver a los niños y como eso unas cuantas de cosas más durante todo el documental el informe médico atención a esto que voy a deciros a aquellas personas que creéis en el testimonio de rocio carrasco el informe médico por el cual ingresa en el hospital rocio carrasco donde dicen que ha tomado yo no sé cuántas pastillas para quitarse la vida el informe médico el motivo del ingreso hospitalario atentos puede ser un mareo según antonio david flores rocio carrasco llamó a la ambulancia y se ingresó en el hospital por un mareo y luego en televisión ha dicho que era un intento autolítico de hecho me suena que enseñó algo mostraron un escrito donde ponía intento autolítico entonces sinceramente aquí me gustaría saber más información qué es ese papel que enseñó ella entonces y por qué y cómo y cuándo en ese documento en ningún momento pone intento de suicidio hubo un papel que ponía que no sé qué papel sería pero en la docusería había un papel que decía intento autolítico qué era entonces familia madre mía la bomba que puede ser esta yo no sé realmente por qué no puede enseñar ese documento con el bueno con el motivo de defenderse no estaría mal no sé si está asesorado y le han dicho que no me imagino que no podrá y lo tendrá seguro y lo tendrá claro pero sería brutal que supiéramos todo exageraron hasta las pastillas que se habían tomado hasta el número de pastillas que se había tomado hasta en eso llegaron a mentiros y eso con otras muchas cosas más muchas cosas más una persona que se quita que se quiere quitar la vida muchísimas tío debería grabar un documental no va acompañada por su suegra en el coche hasta el hospital llama a una ambulancia y viene la ambulancia a su casa vamos digo yo es de ese tío común madre mía madre mía la suegra la lleva a su casa y Fidel mientras están en la consulta hablando con ella por teléfono según cuenta Antonio David familia ¿qué pensáis de esto? la verdad es que es una barbaridad es un una barbaridad abro debate en la caja de comentarios os estaré leyendo y os mando un abrazote enorme chau 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 chau